bien buenos días muy buenos días muy buenos días el día de hoy vamos a trabajar el tema de utilizar las abreviaturas y los prefijos para cantidades grandes o pequeñas referenciadas con unidades de medida y de uso en la terminología científica semana del 22 al 26 de junio quédate en casa aprende las posiciones decimales menores que la unidad corresponden a potencias de 10 por ejemplo 10 a la menos 1 su prefijo es de si su abreviatura es una de y así 10 a la menos 2 en ti 10 a la menos 3 mil y 10 a la menos 6 es micro 10 a la menos 9 es nano 10 a la menos 12 es pico 10 a la menos 15 es femto y 10 a la menos 18 es ato quiere decir que hay espacios que no están referenciados por medio de prefijos vamos a ver qué sucede bueno vamos 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 a resolver el caso fácil por ejemplo en este caso tenemos aquí una cantidad que es 0.00007 como vamos a utilizar esta información para elaborar la respuesta en primer lugar tendremos que ver que esta cantidad 7 está debajo de la la posición 10 elevado a la menos 6 su prefijo es micro y su símbolo es la letra griega mu ahora veamos que acá nos está diciendo específicamente qué tenemos que colocar la cantidad en este caso sería 7 y si la cantidad acá la unidad de medida está abreviada esta abrevia amperios y en consecuencia no usa no diremos micro a sino que colocaremos mu a acá sería la forma de escribir esto si la cantidad o la unidad de medida está abreviada si la unidad de medida está abreviada usaremos la abreviada usaremos la abreviatura de la posición decimal y la cantidad simplemente la cantidad que tenemos debajo de esa abreviatura y de esa potencia abre ahora veamos otra situación por ejemplo en esta otra donde vemos que la cantidad la cantidad la cantidad escrita es 0.00000001 y para esto se inventó este sistema de prefijos y abreviaturas para no repetir todo eso entonces este 1 es la cantidad que vamos a colocar y luego la unidad de medida viene energios y para este 1 tenemos dos referencias una será su prefijo que es pico y su abreviatura que es p no vamos a utilizar la abreviatura porque la unidad de medida está escrita en forma completa entonces utilizaremos su prefijo pico hergios cuando científicamente estemos diciendo un pico hergios estamos hablando de esta cantidad 1 por 10 a la menos 12 hergios mientras que en el caso anterior tenemos que saber cómo leer la abreviatura ahí la abreviatura se lee micro y la abreviatura de la unidad de medida es amperios igualmente